ok buenos días buenas noches buenas tardes oigan allá en cisne y a mi sobrino salvador a mi hermana que está para muchos lugares del mundo saludos saludos oigan me han estado pidiendo mágico en cartas ok entonces vamos a hacer algo con cartas lo que el lento o rápido lo tome mario claro de aquí del canal me dijo ese esta ilusión me encantó la voy a hacer dedicada por eso machis alto donde tú quieras voy pasando las cartas una dos tres alto en serio machis sí cualquiera es esta esta o esta es la de ya tómala mírala para la carta ok mírala muestra oye esto si una esotérica viera esto vaya por favor eso es muy buena carta muy buena carta pero las esotéricas no leen eso no pero vaya porque aquí por favor es de buen augurio eso qué hago con esto la recuerdas la viste ok le voy a poner las cartas encima vamos a decir las palabras mágicas y todos los dedos y una carta cambia de color mira que todas las cartas están bien todas 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 menos una ok a veces falla ahí está ahí está mira machis cuál era tu carta era te la digo sí por favor dos de corazones dos corazones la única carta de color azul que lo voy a dejar aquí encima pero era roja exactamente pero ahora es azul mira no la pierdes de vista me la vamos a poner así 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 mi mano sí julio vas muy pasados las cartas vas a decir alto donde quieras y esa va a ser tu carta una dos tres alto de veras que ahí la quieres cambiar otra oa verdad seguro seguro si no a ver ahí está bueno por acá listo y lo mismo pero sí 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 me pregunté y me contesté yo voy a ver si en ese momento recuerdo que se me olvidó la varita mágica y y una carta debería de haber caminado de color pero como la varita cámara baja conmigo baja conmigo aquí lo que pasa es que tú crees que va a cambiar aquí pero no va a cambiar aquí como va a cambiar la que está debajo de la mano de machis 10 de picas palabras mágicas no 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 dale la vuelta por favor desde tu carta y si es tu carta no si oye pero como siempre le estuve tocando que la carta pero siempre lo vamos a todo momento